1 de diciembre ya empezaron a llegar los regalos Millonarios Fútbol Club Vamos a ver quién lo envía Gustavo Cerpe Enrique Camacho ¿Qué será? Vamos a ver Es una carta Estimado Juan Camilo Pisa, losmillonarios.net Por medio de la Presidente le informamos que a partir de la fecha Alberto Gamero es el nuevo director técnico de Millonarios Cordialmente Millonarios FC Uy, qué buena noticia Qué buena noticia Alberto Gamero ha sido confirmado como nuevo director técnico de Millonarios Si quieren la información quédense ahí pegados y vamos con ella Losmillonarios.net Hinchas hablando para la mejor hinchada de Colombia Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Camilo Pisa Y esto es losmillonarios.net TV Como les contaba ahí en esa introducción Alberto Gamero es el nuevo entrenador de Millonarios Ya está confirmado En las redes sociales de Millonarios Oficial Pueden ir a consultarlo Ya es un hecho Y de esta manera queremos darle la bienvenida al profe Gamero Alberto Miguel Gamero Morrillo Antes jugador de fútbol en el fútbol profesional colombiano Hoy en día entrenador El sonero Gamero le dicen También le dicen Tito Como les decía Tuvo su inicio de su carrera deportiva En el Unión Magdalena Club Equipo de la ciudad de Santa Marta De su ciudad natal Y gracias a las buenas actuaciones que él tuvo ahí Y la constancia bastante tiempo Que estuvo trabajando con ese equipo Tuvo la oportunidad de pasar A uno de los mejores millonarios de la historia Les estoy hablando del millonarios del año 1988 Año en que yo nací Y año en que Millonarios tuvo esa última gran victoria Ese último título Antes de la gran sequía de títulos de Millonarios Hasta el 2012 Como les digo Alberto Gamero hizo parte de ese equipo Luego de eso Él estuvo acá con Millonarios Unos cuatro años De ahí fue a otros clubes Terminó su carrera deportiva E inició la carrera como entrenador Yendo al Chia Fair Play Y luego de eso Y siendo el primer entrenador Del Bogotá Fútbol Club Ya en su época profesional Luego de eso Pasó a ser asistente De otro histórico de Millonarios Toa Nemerak En el Boyacá Chico Para un año después Quedarse con el puesto Estamos hablando del año 2006 Se quedó con el puesto De entrenador principal De cabeza de ese grupo técnico En el Boyacá Chico Con ese equipo en el 2008 Con un equipo Con mucha veteranía Consiguió un título El título del torneo apertura De ese año En el 2008 Se lo ganó a la América Y luego de eso Siguió su carrera En Boyacá Chico Estando ahí siete años Y yendo en el 2013 A tomar un nuevo Una nueva experiencia En Río Negro Águilas Luego de Río Negro Águilas Tuvo la oportunidad De ir a Deportes Tolima En su primera etapa Donde hizo muy buenas actuaciones Y gracias a ellas Lo contrataron De el Junior de Barranquilla En el Junior de Barranquilla No le fue bien Empezó Empezó año Y en marzo Ya estaba Por fuera Porque No pudo ganar Los suficientes Partidos Ganó uno Empató tres Y perdió cuatro Entonces Luego de ocho partidos Digamos que fue despedido Del Junior de Barranquilla De allí Volvió En la fecha 10 Del torneo Clausura De 2017 Donde Millonarios A la postre Fue campeón Volvió A dirigir El Deportes Tolima Y ahí se desempeñó Hasta Ahorita Hasta hace unos días Que tuvo la eliminación Del torneo Finalización Del año 2019 Este año En los resultados De Digamos De títulos Como tal No tuvo La mayor suerte Empezó el año Perdiendo la Superliga Contra Junior Luego de eso La participación En Libertadores No fue buena Le tocó un grupo Muy duro Incluido Boca Juniors Luego de eso No pudo No logró pasar A la final Del torneo Apertura De 2019 Por gol Diferencia Luego tuvo La eliminación De De la Copa Sudamericana Ya que Por ser uno De los mejores Terceros En Libertadores Pasó a Sudamericana Fue eliminado Luego también Sufrió la eliminación En semifinales De la Copa Águila Y por último Lo que pasó Hace unos días Le falta Le faltó Ganar El último partido Le faltaron Dos puntos Para llegar A una nueva final Sin embargo Fue un año En el que Tuvo un equipo Con el cual Fue protagonista Protagonista Constante De El fútbol Profesional Colombiano Si Estuvo peleando En todos los frentes Y a pesar De que no tuvo Un título Si digamos Que hizo Un buen papel En las En las Participaciones Que tuvo En su palmarés Tiene tres títulos El que les comentaba Que ganó Con el chico En el año 2008 También ganó Una versión De la Copa Águila En el 2014 Con el Deportes Tolima Y ganó El torneo Nueva apertura Del 2018 Con el Deportes Tolima Eso es algo De la información Que tenemos En el momento De la llegada De Gamero Ya digamos Hablando un poco Más de la opinión Como tal De que me parece A mi Alberto Gamero Como técnico Para millonarios Creo que Del mercado local Es una de las mejores Opciones Y les voy a decir Porque Uno Para mi Conoce Al jugador Colombiano Fue jugador Colombiano Ha trabajado Siempre En Colombia No se ha alejado De eso Y conoce La idiosincrasia Del jugador Colombiano Dos Es un técnico Que se prepara Si Él Ha estudiado Ha estado Haciendo Diversos cursos Y se le nota La preparación Para ser Un mejor Entrenador Día a día Tres Hace crecer Y confía En los jugadores De la cantera Eso es algo Importante Ojo Hace unos días Uno de los presidentes De uno de los equipos Del fútbol profesional Colombiano Decía Una verdad De apuño Y es que El fútbol Profesional Colombiano Es un fútbol Pobre Y al ser Un fútbol Pobre Tiene que buscar Financiación Vendiendo jugadores Al exterior Si Lo decía También Otro técnico Que no voy a mencionar De qué equipo Que esta liga colombiana Se volvió Una liga exportadora Entonces Para que nosotros Como millonarios En mi opinión Podamos hacer Un buen proceso Necesitamos sacar Jugadores buenos Que esos jugadores Nos rindan Y nos den cosas Nos den alegrías Títulos Partidos Etcétera Y vender Esos jugadores A un buen precio ¿Para qué? Para poder De esa misma manera Traer jugadores De experiencia Que conformen Ese esquema principal Esa estructura central De millonarios Que se va a completar Con otros jugadores Digamos Surgidos en la cantera No sé ustedes Qué opinan Me gustaría también Leer la opinión De ustedes Cómo creen Que debe armarse Un equipo De fútbol profesional Como les digo Para mí Una columna vertebral Del equipo Jugadores de experiencia De jerarquía Con buen momento Y que valgan Que tengan un precio Medianamente alto O sea Que sean buenas Inversiones Más que eso Y acompañados De jugadores Surgidos en la cantera Digamos Apuestas Inversiones Del mercado local Que puedan Ser El complemento Que haga Que haga Que el equipo Sea exitoso Creo que por esos Tres factores Que les menciono Alberto Gamero Es el mejor Indicado Para este momento Aparte de eso Si bien Él es hincha De Unión Magdalena El equipo De su ciudad natal Totalmente comprensible Sus hijas Son hinchas De millonarios Viven en Bogotá Va a tener A su familia cerca Y creo que esas son Cositas Pequeñas cosas Que le van sumando A A esa A este ciclo De Gamero Que empieza En Millonarios Veremos Que jugadores Pide Que jugadores Le traen Y empezaremos A ver Como va a ser La pretemporada Para iniciar El próximo año No siendo más Entonces Los dejo Para que estén Pendientes De nuestro canal Suscríbanse Los invito A darle like A este video Para que más gente Lo pueda ver A compartirlo En sus redes sociales Si les gustó También Para que estén Pendientes De próximos videos Donde estaremos Anunciándoles También Contándoles Acerca De los refuerzos Contando También Que jugadores No continúan Con Millonarios Cuáles son Los jóvenes De la cantera Que van a ser Promovidos Y Cuáles son Los jóvenes También De la cantera De la sub-20 Que acaba de ganar El título nacional Que van a ir A la copa Libertadores Sub-20 Ojo Hace rato No íbamos a la copa Libertadores Sub-20 Desde La época De Pedro Franco Para que ustedes Tengan ahí una idea Año 2011 No se iba A una copa Libertadores Entonces No siendo más Mi nombre es Juan Camilo Pisa Esto es Los Millonarios Net TV Estamos pendientes De sus comentarios No se olviden Acá bajito Suscribirse Activa la campanita Para que les llegue La notificación Y nos vemos En estos días Con más noticias Chao Losmillonarios.net Hinchas Hablando Para la mejor Hinchada De Colombia